¿Pero cómo se te ocurre darle refugio a ese par de badulakes? Amor, pero no podía dejarnos en la calle, total. ¿Te cuento o no te cuento? Tenías que echarles agua y mandarlos al desagüe. Acaban de reconciliarse, pues. No se vayan a pelear. Tienes razón. Claro. Es que yo soy molesta con ellos, no con mi amorcito. Ay, no, mi trufa de chocolate, no. Mira, ya me tengo que ir a Gamarra, no quiero llegar tarde. Ya, amor, cuando llegas me llamo, ¿sí? Sí, papá. Teresita, ¿te puedo encargar unas medias que me muero de frío? Por supuesto que sí. Ven, ven, cuéntame. ¿Cuáles necesitas? ¿Esas que son así cubanitas o...? Las cubanitas. Ay, chica. Oye, ¿ustedes? ¿Por qué dejan que opinen a saberlo todo? ¿Y cómo no la iba a dejar? Si gracias a ella no he peleado. Es pesada, es esa, no. En todo se mete hoy. ¿Por qué le tienes tanta bronca, Romina? ¿No será que te estás enamorando? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que yo con Romina qué tiene, Gaspar? ¿Y por qué no puede ser? A ver, iluminado, iluminado. A ver, ¿de dónde sacas tú esa absurda conclusión? Ya, ¿por qué tanto odio? Cambiamos el tema, ¿ya? Papi, yo he escuchado una cosita que es importante. Del odio al amor hay un solo paso. Sí, pero eso acá no aplica, Gaspar. Por favor, ¿entiendes? Gaspar, Romina no es mi tipo, madre. ¿Por qué no? Mira, es guapa, chambiadora. ¿A cualquiera le puede gustar? Sí, pero a mí no me gusta, no me gusta. No me gusta para nada, para mí no tiene nada. ¿Qué? No, no me agrada, o sea, es más, la veo hasta medio chancada. A ella le falta lo que a mí me sobra. No sea malo, pero Romina tiene su gracia, es bonita hoy. ¿Ah, sí? Claro. Uy, ¿no será otro al que le gusta? Uy, ya estoy entendiendo. Mira, papi, yo tengo ojos solamente para mi Teresita, ¿ya? Pero yo sé que a ti sí te puede gustar. Ah, no, no, no pasa nada, Gaspar, en serio, no pasa nada. Tú sabes perfectamente que a mí me gustan las rubias más que las morenas, ¿sí o no? Además, tengo que combinar mi ADN para que me salgan seres exóticos, divinos y hermosos. Ahí está. Yo sé que te gusta tu rubia, pero también achapó tu morena, ¿o no? La pati. Ah, la pati. Bueno, esas son unas pequeñas excepciones a la regla. Son pequeñas excepciones a la regla, papá, por favor. No vas a comparar, pero no sea malo. Ella tenía su belleza especial, pero. Al cambio de la rubina, sea malo, pero le falta, pero. Que ni un pelo no te mueve, voy a hacer. No, ni un pelo, mira, ni uno, ni el bigote. Oye, voy a traerle el repuesto del carro del señor Elguera, ¿ya? Porque lo coloqué de una vez, ¿ya? No te salgo tonteras, acabo, ¿ya? Anda, no vas, anda, anda. De la boca para adentro, aquí pasan cosas. Sé, Gaspar, está más loco que loco que acosa a la Yuli, por y mal. ¿Y yo qué voy a sentir por esa chiquilla, pey? Nada que ver. Ella sentirá por mí una ilusión, pero yo, por ella, misericordia nomás. Sí. Rojo. Vamos a hacer ahora, vamos a ver. ¿Cuánta vista tiene Grigo Trazador 2? ¡Ay, ay, ay! ¡Hala bien! Ya casi siete millones. ¿Le limpio la luna, jefe? Dale, dale, a toque, a toque. Dale, dale, a toque. Échale. ¡Domina! ¿Le limpio la lunita de atrás también? ¿Ah? Sí, le limpio la luna de atrás. Ok. No vale la pena. No, ya no me llores. ¿Qué se sigue trabajando de limpio la lunas? Listo, maestro, dejé esas lunas bien limpiecitas. ¿Dónde está Romina? ¿Me da mi propinita? A la vuelta, sobrino, ¿ya? A la vuelta. ¡Tacaño! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy por acá. ¡Ruber! Llegó Joder González, la leyenda. ¡Joder González, la leyenda! ¡Cuen, cuen, cuen, cuen! ¿Cómo estás, pues, hermano? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Tú qué haces acá? ¿Cómo acá? ¿Estás mi tienda, pues? ¿Tu tienda? ¿Qué tienes? ¡Hala bien, güey! ¿Qué te pasa? Joder, no te vas el sueco. Si siempre te vamos a buen precio, ¿ah? Nos conocemos hace meses. ¿Qué te pasa? No, no, un ratito, un ratito. Corrección, corrección. Rupert me hace buen precio. ¿Tú no? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? Estoy sano, te ven yo. ¿Qué tienes? Ya, ya, ya. Voy a tener tu repuesto. Pero... ¿Cómo es posible este suceso? ¿O sea que Romina ahora es dueña de una tienda de repuestos? ¿Cómo va a ser? No puede ser. Aquí tienes, Joel. El repuesto. Traído desde Alemania. Con garantía y todo, ¿ah? ¿Y dónde está? ¿Aquí, pues? ¿No lo ves? No, no, no. Me refiero a la flaca, la flaca. A Romina. ¿Dónde está? ¿Quién es ella? Romina, la flaca que me estaba atendiendo. Estaba acá hace un rato. No, aquí el único vendetor soy yo. No hay nadie más. Ahora bien, qué extraño. Ya lo creo, Joel. Bueno, a lo nuestro. Esto cuesta 600 soles. ¿Lo pagarás en efectivo o en tarjeta? Ah, en efectivo nomás, efectivo. Espérame que te voy a hacer las boletas, ¿eh? Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Pero usted seguro que acá no hay nadie? ¿No hay nadie? Claro que no. No hay nadie más. Bueno, ya. Gracias. Joel, ¿hazte verse? Sí, sí, sí. Sí, ya nos vemos. Este Joel está que ayucina, pero bien. Oh, jefe. ¿Me va a dar mi propina? Usted me dijo que a la vuelta y ya estamos a la vuelta. ¿Otra vez tú? Sí, pédate a mi esquina, acá yo chambeo. No, no, pero tú no puedes ser ni peluna. Bueno, pues, mister, es lo que me tocó vivir, pues, loco, con mucho cariño. Tengo que ayudar a mi viejita. No, 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 es que tú no puedes ser, no. Yo sé que debería estar estudiando, pero es lo que me ha tocado vivir. Pé, tengo que ayudar a mi viejita. Está en el hospital enfermita. ¿Ya? Ya, ya, ya. Gracias, señor. No, 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 no puede ser. No puede ser, ¿qué me está pasando? ¿Se siente mal? Si crees que hallamos los bomberos, ¿ah? No, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Ya, 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 señor. Ah, y retiro lo dicho, ¿ah? Usted no es nada tacaño. Es recontra generoso, pe. Digo, ¿qué me está pasando? No, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Y sé quién tiene la culpa de todo esto. ¡Tú! Tú me la metiste, Gaspar. Ahora te haces cargo. Por tu culpa la tengo bien metida en la cabeza. ¿Ahora qué ha hecho? ¿Qué hablas? Que tú, por decirme, que Romina, que Romina, que estoy enamorado de Romina. ¿Y qué hay con eso? Gaspar, por favor. Ahora la veo en todas partes y lo peor de todo que no es ella, mano. Mira, Joel, bájale un cambio que no te entiendo nada. ¿Qué ha pasado? Dios mío, te voy a explicar. Cuando me fui acá... Ya. En ese semáforo. Paro y se me acerca un limpio de parabrisas. ¿Sabes quién era? Era Romina. ¿Romina está limpiando lunas? No, no era ella. ¿Alguien se parecía? No, Gaspar, la cabeza me pasó una mala jugada, mano. ¿No me entiendes? No. Después fui yo de Ruben. Ruben, tu Ruben, nuestro Ruben. Ya. ¿A quién me encuentro ahí? A Romina. ¿A Ruben le ha dado trabajo a Romina? No, maldita sea. No, no era Romina, era Ruben. Ya, ya, ya. Y no queda una cosa cuando estuve rezando. Igual en el semáforo se me vuelve a sacar el mismo limpio de parabrisas. Con la cara de Romina. Y me pide propina. Dios mío. ¿Pero era Romina o no era Romina? Pero era Romina, Gaspar. No era Romina. No sé qué voy a hacer, pero tú me tienes que ayudar a sacármela de la cabeza, por favor. Si se la tienes que sacar de la cabeza eres tú, no yo. No sé, hazte cargo tú. ¿Ya? Tú me vas a ayudar, porque si no, me estoy pensando claramente en despedirte, Gaspar. Ya, juez. Voy a ver cómo te ayudo con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!